También una super cuarta Un R15 chapeado Y otra que se sonaba Y a lo alto de la sierra Todas las fiestas se celebraban Solía recibir un puerto También una super cuarta Un R15 chapeado Y otra que se sonaba Y a lo alto de la sierra Todas las fiestas se celebraban El conjunto que toca Les pone a bonita ambiente El bala del comentado Entre las suces y las siete Los copas rojo o tridente Gracias a toda la gente En la cerveza y Perico También Chivo está temado De las tres de la mañana Las armas hacían sonando Se celebraban Año rango En un rayo de durango Se miró la luz de un carro Al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo del movilito Pero si quiero no igual Se hicieron más poquito Con las armas de la mañana Los que quedaron salían A encontrarse con la troca Y los que en ella venían Los que venían de la troca Los grandes de García En un rayo de durango También Chivo está temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se celebraban Año nuevo En un rancho de durango ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.